Porque lo bueno se repite, regresamos con La Noche de Tragos 2, esta vez con La Rubia de la Salsa, la que llega a los corazones. María Nela Interpretando sus éxitos, al fin salí de ti. El hombre que yo amo y mucho más. Totalmente en vivo, diciendo presente otra vez, los dos displays favoritos de la Rumba. Styling Music, el poder sonoro desde Okumare del Tui. Y desde Caracas, Extractor Display, el otro beta. Con su show de luces láser, pantallas gigantes, iluminación ultravioleta, show de lanzallamas, CDs de obsequio y mucho más. Y por supuesto, los DJs de los llenazos. DJ Yao el auténtico, DJ Darrell, el apoderado del rosario. Y DJ Edward, soltando puras mermas. Invitados especiales, DJ Albert, el negro. Y DJ Wilmer, the members. Carretera Santa Bárbara Cua, en el Club Viejo Samán. Desde las 10 de la noche hasta la 1. Ven y disfruta de las bebidas más exquisitas. Coctel Alexander y Coctel Tentación. Cuba Libre, lo mejor para los mejores. Entrada General, 400 bolívares, ya lo sabes. La cita es el sábado 11 de julio. No dejes que te lo cuenten. Seguridad garantizada. Vestimenta semi-formal y cero malacopas. Corre la voz. ¿Qué tal, amantes de la salsa? Les saluda Marianela. Para invitarlos este sábado 11 de julio a la segunda parte de la gran noche de tragos. Donde estaré presentándome para interpretar todos mis éxitos. El hombre que yo amo, al fin salir de ti, debe volar el amor fuera de mi vida y muchos otros. Junto a los DJ Chao, el auténtico. Desde Caracas, DJ Darrell, el apoderado del rosario. Y directamente de la discoteca Vértigo, Wilmer de Mambas. Junto a los displays de los llenazos en Okumare. Style Music y Extractor Display. Invitado DJ Albert, el negro. Y en la animación, Jackson. Ya lo saben, ponte bonito y ponte hermosa, mi querida aliada. Y ven a disfrutar de esta gran noche de tragos. Carretera Okumare, Santa Bárbara, Cuba. Cerca de la manga de toros, Pedro Lucio Río. Allí, en el Club Viejo Samar. Más música, menos balas. ¡Mua! Sí, que suerte tuve yo en la vida con salir de ti.